Partidazo en las semifinales de la Eurocopa. España contra Francia. Los equipos más favoritos al título se enfrentan hoy por un cupo en la gran final. Los españoles llegan a este encuentro tras ganar 2-1 contra Alemania, en un partido muy polémico. Francia por su parte viene de ganarle a Portugal por penales, donde la historia de Cristiano Ronaldo en la Euro llega a su fin. Francia sale con este once titular, donde Mbappé, Colombo Ani y Dembélé comandan el ataque. Por parte de España, Nico Williams, Morata y Lamyamal son titulares en el ataque. El partido comenzó con una alta presión de España. Desde el pitazo inicial subieron líneas con la única intención de abrir el marcador en los primeros minutos. Sin embargo, esta presión no duró mucho. Francia supo manejar el balón y evitar que España siguiera dominando el comienzo del partido, hasta que en el minuto 8 de juego, Mbappé por la banda controla muy bien el balón y de primer toque lanza un centro. Colombo Ani remata de cabeza y el arquero no pudo hacer nada para evitar el gol. Kiliam salió corriendo para festejar el tanto. Ya sin máscara, el francés puede desbordar mejor y tener más visión de juego. Después del gol, Francia siguió dominando el partido, pero poco a poco España fue buscando los espacios dentro del área. Morata y Lamyamal estaban muy atentos a los pases de sus compañeros, mientras que los rivales solo podían defenderse. Los españoles en el minuto 21 de juego consiguen el empate. Lamyamal de tan solo 16 años anota uno de los mejores goles de la Euro. Un remate violento desde afuera del área, a todo el ángulo. El arquero intentó detener ese balón, pero fue imposible. Palo y adentro. Una locura lo que hizo el jugador. Tras de ser un golazo, rompe el récord del futbolista más joven en anotar en dicha competición. Claramente lo celebra con todo el equipo, y rápidamente regresan al encuentro, donde minutos después hubo sorpresa. Francia luego del empate, pensó que el partido estaba equilibrado, y tenían la intención de cambiar la estrategia. Sin embargo, no pudieron hacer ninguna jugada antes del segundo gol de España. En el minuto 25, Dani Olmo logra una jugada individual dentro del área, y remata fuerte al segundo palo. El defensa intentó desviar el balón, pero fue imposible. Remontada épica de España en menos de 5 minutos, y los siguientes siguieron bajando el nivel de intensidad. Poco a poco el encuentro se estaba calmando. En los minutos finales, ambos equipos tuvieron oportunidades, pero la suerte no estaba a su favor. Así terminaron los primeros 45 minutos, 2-1 ganando España. El segundo tiempo comenzó con una fuerte presión de Francia, claramente buscando el empate en los primeros minutos, pero España estaba muy atento en la zona defensiva. Lograron hacer unos remates al arco, aunque no tan peligrosos. Después del minuto 60 llegaron los cambios. España con la idea de resistir el marcador, y Francia buscando el empate. Mbappé junto a sus compañeros intentaron por todos los medios descontar en el marcador. Sin embargo, fue imposible. España consigue su cupo a la gran final de la Euro. Partidazo de semifinales.